Un modelo de negocio que viene a impactar el mercado de criptos, ya que no tiene competencia actualmente. Un modelo de negocio donde nosotros vamos a tener la posibilidad de que hagan trading con nuestras criptos, pero teniendo nosotros nuestras criptos en nuestro poder. Ya sea en el exchange de Binance, en el exchange de UOBI y próximamente en el exchange de Coinbase Pro. Un modelo disruptivo totalmente descentralizado, donde el margen de robo y estafa no existe en ese negocio. No existe, ya que nuestro capital está en nuestro poder. ¿De acuerdo? Entonces, sin alargarme más, voy a dejar el micrófono a un gran amigo, gran socio de la ciudad de Bucaramanga también, que se llama Fabián León. Fabián les comentará a detalle cómo funciona este negocio. Estamos apenas iniciando, de hecho, en el día de ayer empezamos a tomar posicionamiento. Es algo totalmente nuevo que viene a marcar un antes y un después en la industria de las redes de mercadeo y sobre todo en la industria de las criptomonedas. Agradecerles nuevamente por su tiempo, por ese espacio. Y bueno, Fabián, te doy un micrófono para que puedas compartir esta información de valor. Gracias a todos. Gracias, Diego, por la introducción y por la información que compartiste a grosso modo de lo que es el proyecto que estamos actualmente realizando. Bueno, primero que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Fabián León. Los saludo por acá, efectivamente, de la ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga. Capi, ¿me escuchas? ¿Me confirma, por favor? ¿Escucha bien? ¡Firme y fuerte! Excelente, perfecto. Bueno, saludos para todos desde cualquier parte que se encuentren. De hecho, por acá también está mi socio de Argentina. Y bueno, señores, para mí realmente es un gusto darles a conocer este proyecto, puesto que... A ver, en este momento estamos claros de que la tecnología ha avanzado muchísimo y a día de hoy nos permite tener el control 100% del capital de forma segura y desde allí generar ganancias con un mínimo riesgo. ¿Listo? Voy a preguntarles algo y, por favor, me responden en el chat. Permítanme, por favor, verifico que se encuentra habilitado para todos. Listo. Me responden, por favor, con un 1. ¿Quién conoce, por ejemplo, el modelo de negocio de Royal Q? Para poderles darle información mucho más sencilla. Si saben qué negocio es o han estado, con un 1, por favor. Con un 1. ¿Listo? Ah, está cerrado el chat. El chat está cerrado. Dale, dale, perdón. Permíteme acá. Estoy alocando. Por acá. El chat. Listo, todos. Perfecto. Ya está habilitado para todos. Es para poder entrar en contexto y que de esta manera, pues, podamos entender la naturaleza de este tipo de proyectos actualmente. ¿Qué desarrollamos? Bueno, veo que la gran mayoría. Excelente. ¿Qué características ha tenido, por ejemplo, ese modelo de negocio? Que personalmente lo he ido desarrollando por los últimos cuatro meses. Y que me impactó en este momento, ¿cuánto? Porque, la verdad, presenta unas mejoras que estábamos buscando. ¿Qué ofrece Royal Q? En este caso, ¿cuánto? A día de hoy. La seguridad de tener el capital 100% en nuestras manos. Bien sea en el exchange más grande del mundo y seguro que es Binance. O en UOI, que por si no lo sabían, es el intercambio más grande de toda Asia. Y el único exchange que a día de hoy puede decir que es el más seguro de todo el mundo, puesto que no ha tenido ningún tipo de hackeo. Próximamente estará FTX, el intercambio más grande para derivados, que es lo que actualmente permite generar ganancia de Quantum X. Y también Coinbase Pro. ¿Vale? El exchange que está, de hecho, regulado por lo que es la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. O sea que realmente estamos trabajando con los intercambios más grandes, con mayor volumen y seguro del mundo. Ahí es donde nuestro capital siempre ha estado, está y estará. Segundo, ¿qué tipo de mercado es el que opera? ¿De dónde salen las ganancias? Sale de un mercado completamente real y transparente, el cual es el trading. Y que les voy a mostrar a continuación. Ingreso directamente a mi cuenta en Binance. Perfecto. ¿Alguien me confirma si se ve perfectamente? Capi, Diego, por favor. Listo, excelente. Entonces, de forma normal conocemos los activos como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Link, en fin. Los activos normales. La única forma de sacarle ganancias es cuando qué? Cuando ese activo sube precio. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos al activo que todo el mundo por simple lógica conoce que es Bitcoin, ¿verdad? Acá vemos el gráfico de Bitcoin. Pongámoslo en un gráfico de cuatro horas rápidamente. Si Bitcoin lo compré en $32,000 a día de hoy, puedo decir que la verdad le he sacado ganancias. Pero si lo compré en $45,000 a día de hoy, o bueno, lo compré en $45,000 hace tres días, a día de hoy puedo decir que voy en pérdidas. ¿Sí? No he asumido las pérdidas, ¿no? Simplemente ese activo se me ha devaluado. Eso hace que tenga balances flotantes. Entonces, ¿cuál fue la solución que le encontró Quantum a este tipo de mercado? Resulta y pasa que opera con tokens apalancados, ¿vale? Como son este tipo de activos. Los tokens up y los tokens down. ¿Qué significa esto? Y préstenle mucha atención. Que no importa que el mercado vaya hacia arriba o que el mercado vaya hacia abajo. ¿Saben por qué? Porque podemos sacarle ganancias en cualquier sentido. En este caso, los tokens up, que significa hacia arriba, podemos tradear o utilizar, o los traders lo que hacen es utilizar Cardano app, BNB, Bitcoin, Polkadot, Ethereum, Chainlink, Tron y XRP. Activos mundialmente conocidos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si en este caso el precio ha bajado? Pues ellos abren operaciones con tokens que van hacia abajo. Como lo son igual. Cardano, BNB, Bitcoin, Polkadot, Ethereum, Link, Tron y XRP. ¿Quieren ver cómo ha generado ganancias? En este caso, el activo Bitcoin down con la bajada de Bitcoin. Acá lo vemos. ¿Qué significa? Que se beneficia con las caídas de Bitcoin. Entre Bitcoin más baja, más vale Bitcoin down. Entonces, no importa en qué sentido haya el mercado, si hacia arriba o hacia abajo, de esta manera se saca ganancias. Y lo más importante, sin salir de ser un mercado spot. Es decir, acá no se queman cuentas. No importa qué tan alto o qué tan bajo llegue un activo. No se queman cuentas. Y eso lo hace de mínimo riesgo. Entonces, el capital en mis manos con un mínimo riesgo. ¿Y cuánto en promedio me genera al mes? Me está generando, me ha generado, les digo en base a resultados anteriores, que claramente no es ningún tipo de promesa como tal para resultados futuros. Pero la media ha estado entre un 8 a un 20% al mes. ¿Puede llegar a ser más un mes? Sí, perfectamente con un buen mercado. Puede ser incluso menos del 8% también, perfectamente. Ahora, ¿qué tipo de negocio me permite realmente generar ganancias con el capital en mis manos de forma 100% seguro, durmiendo tranquilos como un bebé? Ninguno. O un par por allí. ¿De acuerdo? Siendo sustentables y reales. Eso es lo que hace Quantum. Hace trading con derivados. Es el nombre que se le conoce a sus activos. Genera utilidades como tal promedio del 8 al 20% al mes con el capital en nuestras manos. ¿Listo? Quantum se lo voy a presentar en este momento como aplicación. Ya que también funciona perfectamente como lo que es una back office o una página web. A mí realmente no me genera ningún tipo de inquietud que sea una aplicación, una plataforma, una página web. Porque recuerden que no tiene ni un solo euro o un solo centavo del capital que tengo activamente trabajando. ¿Listo? Entonces, acá vemos Quantum. ¿Puedo ingresar? Listo. Es bastante sencillo e intuitivo. De momento se encuentra en inglés. A final de mes o a principio de marzo lo tendremos en español. Trabajando para hacer una buena traducción y que todo el sistema se encuentre perfectamente trabajando para toda la comunidad en español. Un dato interesante. Yo recibí la información el día lunes y el día martes empezamos como a mirarlo, analizarlo. Realmente el día miércoles empezamos a hacer un posicionamiento de equipo, ¿sí? Con líderes puntuales. A día de hoy puedo decir que ni siquiera van mil personas conectadas. Y la verdad lo que está pasando es brutal porque tenemos el poder en este momento de realmente ser parte del inicio de un proyecto. Y voy a poner de forma puntual. ¿Qué tal haber sido los primeros de Royal Q cuando arrancó hace casi un año? Y a día de hoy voy a haber facturado casi 5 o 10 millones de dólares. Porque eso es lo que han facturado los grandes líderes. Pues tenemos en este momento la oportunidad. ¿Vale? Básicamente esto es lo que hace Quantum X. En este momento vemos, por ejemplo, que tengo conectado Binance. ¿Vale? Que lo compré hace 4 días. Me da 365 días, que es un año, más 15 días gratis. Es decir, 180 días. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro tipo de cobro genera Quantum? Pues resulta y pasa de que el 100% de ganancias hay un 30% de descuenta. A eso le conoce como fin, gas o cobro transaccional. ¿Vale? Es el único valor que debo dejarle acá, por ejemplo, en la billetera de la aplicación. Ejemplo puntual. Pongo a trabajar mil dólares el día de hoy. Como ejemplo, mil dólares. Esos mil dólares, ¿qué hago? Pago los 120 que vale la licencia. Y dejo también 100 dólares de gas. 100 dólares. ¿Para qué? ¿Para que de acá de estos 100 me vaya descontando el 30%? Si, por ejemplo, en un mes me generó el 10% de mil dólares, ¿cuánto es? 100 dólares. De acá automáticamente, ¿cuánto me descuenta? 30. Y si el otro mes fueron 10, otros 30. Y si el otro mes fueron 10, otros 30. Es decir, que me alcanza aproximadamente para tres meses ese gas. Yo he encantado que se lo consuma el primer mes. ¿Saben por qué? Porque eso significa que me dio un 30% al mes. ¿Verdad? Pero la media es esa. Ese es el promedio. ¿Listo? Entonces, así es como trabaja. No hay que tener ningún tipo de conocimiento. No hay que estar pendiente de poner estrategias, conectar, quitar, poner. Básicamente es únicamente que descargar la aplicación. O en este caso, registrarse en la plataforma, en la back office. Tener mi exchange fondeado. Comprar la aplicación. Fondearla también con el gas. Y hacer lo siguiente. Dale acá donde dice trade. Comercio. Y darle, vamos a trabajar. Esta cuenta, a ver, la reviso. Esta es la de 300. Estoy testeando. Estoy testeando en este momento la aplicación con 300, con 1,000 y con 4,000 dólares. Para ver cómo funciona con los diferentes capitales. En este momento es la de 300 dólares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Le damos acá donde dice stop. En el caso contrario, cuando vamos a activarla, diría ¿qué? Diría start. Empezar. No tengo que hacer absolutamente nada más. Esta la conecté exactamente hace día y medio. Y en este momento tengo dos operaciones abiertas. Voy acá pendientes. Tengo acá ¿qué? Chainlink y Ethereum. Dos proyectos brutales. Porque los conozco a la perfección. Entonces, señores, estamos anteriormente a un proyecto completamente disruptivo. Ya. Nuevo. La novedad pues obviamente siempre va a impactar. Y vuelvo y repito. Siendo en este momento los primeros. Como dicen por ahí bien dicho. Quien pega primero pega una y muchas veces más. Esto a nivel de lo que es 100% el trading automático. Y digamos de alguna forma para los inversionistas. Pero el negocio no solamente termina allí. ¿Qué pasa si yo invito por ejemplo a X o Y amigo? Por ejemplo, si invité a Diego, a Andrés, a Mafe. En fin. A X o Y persona. Pues hay un plan de compensación que la verdad también es brutal. Es lo que se conoce en este momento como un binario. Un binario híbrido. ¿Qué significa eso? Que mezcla los dos planes de compensación más poderosos de la industria. Que es el binario convencional y el unilevel. ¿Saben qué es lo mejor? Sin dejar de hacer 100% sustentable. En este caso, el plan de compensación. Porque si les digo algo, la verdad. Una cosa. Espérame, comparto por acá. Una cosa es cuando yo invierto en una empresa, plataforma, un tercero. Yo invierto, por ejemplo, mil o diez mil dólares. Y de esos diez mil empiezan a descontar. Que el 10% para el bono principal. Que el 10% para el binario. Que el otro 10% para el bono de líderes. Que el otro para marketing. Y realmente esos 10 mil se convierten en seis mil o siete mil dólares. Es decir, que le están haciendo un hueco ya al capital del inversionista. Por eso, muchas veces, las empresas no se caigan porque sean malas. Sino porque tienen planes de compensación insostenibles en el tiempo. Acá estamos frente a un plan de compensación. Se los pongo acá. 100% sustentable. Del capital que ponemos a trabajar en nuestro exchange. En nuestro intercambio. No toca ni siquiera un solo centavo. Todo sale 100% de qué? De la venta de licencias. Y de las ganancias generadas del trading. ¿Listo? Vamos en este momento a los tres bonos. Tenemos un bono que es el bono de activación. O el bono por cada licencia vendida. Un bono binario. Otra cosa importantísima del binario. Es que nos permite apalancarnos entre todos como equipo. Es decir, el trabajo que haga Diego. Que haga Haider. Que haga Santiago. Que haga Sebastián. Que haga X o Y persona. Bien sea abajo o arriba. Siendo mi patrocinador. Impacta a toda la red. Es un apalancamiento entre todos. ¿Listo? Gracias por rayar. Por favor. Gracias. Tercero. Tenemos un bono de equipo. También supremamente poderoso. ¿Listo? Entonces. Voy a explicar primero que toda esta partecita. Que es importante. Que son los rangos. Para poder entender el resto del plan de compensación. Les soy muy sincero. Es un plan de compensación. Supremamente fácil de lograr. ¿Por qué? Para poder ser, por ejemplo, estrella 1. Básicamente sirve. O basta con activar la licencia. Automáticamente soy nivel 1. ¿Listo? ¿Qué hago para ser nivel o estrella 2? Tener 3 activos. Es decir. 3 amigos que sean estrella 1. Ahora. ¿Cuál es el condicional? El gas. ¿Se acuerdan que les dije que había que dejar un capital. En la aplicación. Para que ahí se colaran las ganancias. Si por ejemplo. Tengo 10 socios. Y cada uno invierte 1.000 dólares. O invierte. Acá no se invierte. Acá se pone un capital activo a trabajar. ¿Ya? Si pone 1.000 dólares como tal. 10 socios. Recuerden. Recuerden que tiene que dejar ¿cuánto? 100 dólares. Que es el 10% para gas. ¿Cuánto me da 100 por 10? Me da 1.000. Automáticamente. Soy estrella 2. Y así en cada ejemplo. Para ser estrella 3. Es tener 3 estrella 2. Y 3.000 de gas. Para ser estrella 4. Hay que tener 3 estrella 3. Y 10.000 de gas. Para ser estrella 5. 3 estrella 4. 30.000 de gas. Y ojo a esto. Para ser el máximo rango. Hay que tener 3 estrella 5. Un trabajo de equipo. Hacer que más personas. También generen mucho dinero. Y tener 100.000 dólares de gas. ¿Qué tan difícil es eso? Se los pongo de la siguiente manera. Si en mi equipo. Vuelvo y repito. No tienen que ser directos míos. No importa si es de mi sponsor. Del sponsor. De mi sponsor. Directos. Indirectos. No importa. Pero si entre todos. Me suman a mi red. 100.000 de gas. Basta con solamente. Tener 1.000 personas. En mi red. Que cada persona. Tenga 100 de gas. 100. Por 1.000. ¿Cuánto me da? 100.000. Así de sencillo. Que no se les haga extraño. En el primer mes. Segundo. Incluso tercero. Puede ser. Personas. Que estemos. Me incluyo. En el sexto nivel. 6 estrellas. ¿Listo? Entonces. Dicho esto. ¿Cómo funciona? Bueno. Acá les muestro rápidamente. Cuáles licencias se pueden tomar. Por un mes. ¿Quieren probarlo? Bueno. Pruebenla. Vale 30 dólares. Tienen 5 días gratuitos. También. ¿Quieren probarla por 6 meses? Que para mí me parecería una compra. No inteligente. Porque 6 meses me cuestan 100 dólares. Mientras que 12 me cuesta. ¿Cuánto? 120 dólares. 10 meses prácticamente. Perdón. 10 dólares por mes. O el equivalente en este caso a. Colombia. 40.000 pesos. Que no es nada. Es lo que me acabo de comer en este momento. Una hamburguesa. ¿Listo? Ahora. ¿Cuánto. ¿Cuánto capital en este momento. Permite poner a trabajar. Por cuenta. Ojo. Por cuenta. Yo puedo poner a trabajar. Desde 300. En lo mínimo. Con lo cual. Trabaja el software. Y máximo. 4.000. A ver. Muchos me dirán. ¿Por qué 4.000? Fabián. Es que tengo. 10.000. 100.000. Para poner a trabajar. Sí. De hecho. Yo también tengo. Inversionistas. Que tienen esos montos. Pero es que. El limitante. Está en el mercado. Porque resulta y pasa. Que los toques apalancados. Permiten generar muchas ganancias. Con un mínimo riesgo. Si no existiese. Ese límite de 4.000 dólares. Créanme. Que la verdad. Ya se lo hubiesen llevado. Hasta el letrero. A Binance. Operando estos. Este tipo de activos. Entonces. El máximo para trabajar. Son 4.000 dólares. Que tengo. 10.000. Vale. Tómate una cuenta. Y créate una bajo tuyo. Te estás ganando todo. Tanto lo de. La licencia. Como lo que generas. En este caso. El trading. Es lo más inteligente. Que tengo. 100.000. Bueno. Mismo ejemplo. Vas poniendo cuentas. Debajo tuyo. Listo. Tengo que pagar. 120 dólares por cuenta. Claro que sí. Pero vas a meter 4.000. Y hay un dicho que dice. Que el que tiene para el whisky. Tiene para el hielo. Vale. Entonces. 300 dólares mínimo. Máximo 4.000. Tendiendo el capital. De 300 a 499. Va a trabajar. En un modelo. Que se llama moderado. De 500 a 1.000. En intermedio. Y de 1.000 a 4.000. Avanzado. Listo. Ahora sí. Entendido esto. O explicado. Tranquilo. Que este sonido. Está siendo grabado. El capi se lo va a pasar. Para que. Pueda solventar cualquier duda. Pregunta que puedan tener. Entonces. ¿Qué pasa? Empecemos. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuánto? Con el 30%. O sea. La empresa se forra con el 30%. ¿No? Simplemente. El 30%. Lo reparte. El 21%. En el plan de compensación. Y se queda realmente con 9. El 70%. Va para todos. Y cada uno de nosotros. Como usuarios. ¿Listo? Vamos al plan de compensación. El primer bono. El bono de activación. Ejemplo puntual. Si yo vendí el día de hoy. Por ejemplo. A un directo. Una licencia. Y puso 4.000 a trabajar. ¿Cuánto me gané de eso? De los 120. Si yo soy nivel 1. ¿Me gano cuánto? Me gano el 20% de 120. ¿Cuánto es el 20% de 120? Matemáticas rápidas. 24 dólares. Si soy nivel 2. Me gano 30. Es el 25. Y así en cada ejemplo. 3 estrellas. 36 dólares. 4 estrellas. 40. 48. Y 54 dólares. Eso únicamente en las licencias. Si yo soy por ejemplo nivel 6. Aparte de cobrar. 54 dólares. Para el ejemplo de 120. O el 45% de cada licencia. Empiezo a cobrar. El 5% diferencial con 5 estrellas. El 10% con 4. El 15% con 3. El 20% con 2. Y el 25% con 1. Eso lo hace muy muy rentable. ¿Listo? Ahora. ¿Qué pasa si yo soy nivel 6? Y me iguala por ejemplo Diego. Que va a llegar a nivel 6 en dos meses. Por ejemplo. Resulta y pasa de que en este caso. Acá. El 5%. Al igualarme a mí. Yo me empiezo a ganar el 5% de toda su estructura. Y si me iguala por ejemplo a Andrés. Siendo nivel 6 también. Pues también empiezo a ganar el 5% por él. Eso hace que en este caso cobre ¿cuánto? Un 55%. ¿Listo? Vuelvo y repito. 100% sustentable. Porque los 120 que pagamos. O los 100 o los 30. Depende. Con cuánto van a ingresar. Para mí realmente la compra más inteligente es esta. Pues esos 120 no son ningún tipo de promesa. Como tal de paquete de inversión. Así que se pueden repartir perfectamente. Como plazca. ¿Listo? Vamos al bono binario. El bono binario. El bono más rentable. Donde hay personas sacándole muchísimo dinero. A diferentes negocios. Pero en este caso estamos hablando de cuánto. ¿Cómo funciona el bono binario? El bono binario. Simplemente es que. De cada. De cada 100%. Que tengo en este momento. Como volumen. Bien sea de mi equipo A. O de mi equipo B. Se toma el 70%. Ejemplo. Si ingresa por ejemplo. Por mi equipo A. 10.000. Y por mi equipo B. 10.000. Tengo el 70%. ¿Cuánto es eso? 7.000 acá. Y 7.000 acá. ¿Cuánto me paga el binario? Me paga un 10%. 10% de 7.000. Paga la pierna más corta. O el equipo más corto. ¿El 10% cuánto es? 7.000 dólares. Perdón. 700 dólares. A ver por acá. 700 dólares de binario. Ojo a esto. El binario. No importa si es por derrame de mi patrocinador. Por mis directos. O incluso por toda mi estructura descendente. No importa. Todo suma. Así de sencillo es el binario. ¿De acuerdo? Ahora. ¿Cuánto puedo percibir diariamente? Por el binario. Únicamente del binario. Dependiendo el rango puedo cobrar. Siendo una estrella. 100 dólares. 2. 300. 3.500. 4.000. 5.000. 3.000. 6.000. 5.000 diarios. Es el tope máximo. Conclusión. Cobrando 5.000 diarios. Estamos hablando de un residual de 150.000 dólares al mes. ¿Listo? Sin contar. Lo de las licencias. Les digo algo. Y hago un paréntesis muy grande. En RoyalQ. Que conozco el plan de compensación perfectamente. Ahí se percibía aproximadamente un 70% más. De las membresías. Y un 30% del trading. Entonces. Si yo pongo en este momento. La siguiente balanza. Pongamos un 50-50. Un 50% de membresías. Y un 50% binario. Estamos hablando por encima de los 200.000 dólares al mes. Siendo 6 estrellas. Y. La guinda del pastel. La cereza que le faltaba en este momento. Para cerrar el plan de compensación. El bono de equipo. Del 100% que se deja el FIGAS. Ya se repartió el 70% en el binario. ¿Verdad? ¿Cuánto queda? Queda un 30%. 30% que se reparte en este momento. De la siguiente manera. Arranca de nivel 2. 1 estrella no cobra nada. El nivel 2 o estrella 2. Cobra un 5% del volumen. Ahí sí. De todo el equipo hacia abajo. Ahí no cuenta lo que me haga en este caso el patrocinador. De mi link hacia abajo. 5% de todo el gas que en este momento se perciba de mi red. Y así en cada ejemplo para lo que vienen siendo los diferentes niveles. 3%. Perdón. 8% para 3 estrellas. 12% para 4. 15% para 5. 20% para 6. O el diferencial. Si yo soy nivel 6. ¿Cuánto me gano? Me gano el 5. El 5. Me gano el 8 acá. Me gano el 12. Y me gano el 15. Por ejemplo. Los diferenciales. Ahora. ¿Qué pasa? Pongo el mismo ejemplo. Yo soy estrella 6. Y me iguala algún socio de cualquier línea. ¿Qué pasa? En este momento. Paso a cobrar el 5% de todo el volumen de ese socio. ¿Y qué pasa si otro socio me iguala? Ojo a esto. Si tengo un segundo socio que me iguale. Aparte de cobrar el 5% de él. Ya este 20% se convierte en 30%. Y empiezo a cobrar el 30% de toda mi estructura. 30% quedaría llegando a nivel 6. Y ayudando a que dos más. No importa si son directos. O en cualquier línea descendente. Pero diferentes líneas lleguen a nivel 6. Así es como en este caso. Generamos ganancias. Tanto por el trading en automático. Como inversionistas. En este caso. Para aquellos que somos networker. Y aparte de eso. Para aquellos emprendedores. Que quieran arrancar en este caso. Con un negocio. Que vale 120 dólares de licencia. Y poniéndole mínimo 300 dólares a trabajar. Dicho esto. Señores. Bienvenidos. Tenemos una mina de oro en este momento. Sin explorar. En las manos. Así que aprovecharlo. Si hay preguntas. Adelante. Le devuelvo por acá la sala a Diego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿El margen de pérdida cuál tiene? O lo que llama uno. El riesgo de la línea. Por favor. ¿Cuál es el porcentaje? Vale. Espera un momento por favor. Ya. Que haya micrófonos silenciados. ¿Me viste la pregunta? Disculpa. Sí, sí. Te explico. Mira. ¿Cuál es el margen que tiene el bot de riesgo? O sea. De pérdida. Vale. No es un bot. Es un copy trade. Realmente es un copy trade. ¿Por qué? Porque hay traders reales de carne y hueso haciendo las operaciones. ¿Cómo funciona entonces? Si invierto un ejemplo mil dólares o pongámoslo cuatro mil que es lo máximo. Cuatro mil. Ellos toman en promedio un cinco por ciento de los cuatro mil para hacer operaciones. O en promedio el cinco por ciento por operación. ¿Cuánto es el cinco por ciento de cuatro mil? Doscientos. ¿Verdad? Doscientos. De este doscientos manejan un stop loss o una pérdida del uno al cinco por ciento. En dado caso de que operen el activo contrario. Es decir. Ellos por ejemplo compraron Bitcoin en cuarenta mil. Y en su análisis técnico fundamental dijeron. Va cuarenta y cinco. Pero no se fue a cuarenta y cinco. Se fue a cuarenta a treinta y nueve por ejemplo. Entonces asumen pérdidas del uno al cinco por ciento. El uno al cinco por ciento. Pagamos el cinco por ciento. El cinco por ciento de doscientos. ¿Es cuánto? Diez dólares. Y diez dólares. A ver, espérame si las cuentas no me fallan. Cinco por ciento. Sí, perfectamente. Son diez dólares. Diez dólares. Sería como tal. La pérdida que se generaría. Del capital total. En esa operación, ¿no? Y eso daría aproximadamente un cero punto dos. Realmente viene siendo entre un cero dos a un uno, dos por ciento del capital total por operación. Lo más importante. ¿Van a haber pérdidas? Por supuesto. No existe ningún tipo de trader perfecto. Quien me lo diga es mentiroso. Hay días que en este caso se pierde, otros días que se gana, un día que no quise operar, ¿no? Eso es el trading, un trading real, transparente, que de hecho vemos directamente en nuestra casa de cambio. Lo más importante. Lo más importante. ¿Eso es en el spot? ¿Todo eso o con margin? Todo en spot. Cien por ciento spot. No se liquidan cuentas. Por eso realmente estamos frente a un mínimo riesgo. Pongámosle bajo. ¿Vale? Y con el cien por ciento. Ahí sí es. El cien por ciento de seguridad del capital en nuestras manos. En vainas o Wobbing. Yo personalmente recomiendo Wobbing. Les digo por qué. Wobbing. Wobbing en este momento. Si ustedes lo buscan, nunca ha tenido ni un solo hackeo o algún tipo de problema en cuanto a seguridad. Y aparte de eso, no necesito pasar un calle C. ¿Qué significa calle C? Una verificación de datos. No hace falta. Puedo fondear los cuatro mil perfectamente, sin ningún problema. Y nadie va a saber quién es Fabián, quién es Diego, ni nada. No tengo que pagarle la diana acá en Colombia, como están ahorita empezando a molestar. Y puedo trabajar normal. Entonces recomiendo Wobbing. Sin embargo, pues quien tenga vainas y prefiera vainas, también no hay problema. Próximamente, FTX. Está en el tercer puesto de la CoinMarketCap. De hecho, lo muestro a continuación. A ver, rápidamente. Mientras tanto, puede levantar la mano a hacer otra pregunta. Si la tienen. Eso es Coinbase. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿El binario funciona diariamente o también si es acumulativo mes tras mes? ¿Cómo funciona? Buena pregunta. Es acumulativo. El gas se acumula todo el tiempo. Es decir, que si hoy soy nivel dos con mil de gas. Y la otra semana llego a diez mil de gas y el otro mes a cien mil, todo se va acumulando. ¿Vale? Todo se va acumulando. ¿Listo? Por acá veo otra pregunta. Vale, gracias. Vale, con muchísimo gusto. Veo otra pregunta de Gonzalo. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto testeando su cuenta principal? Vale, perfecto. Buena pregunta. Está desde el mes de octubre exactamente. Rendimiento mínimo siete por ciento. Rendimiento máximo generados en promedio veinte por ciento. Es más, a continuación voy a ingresar acá. Directamente acá un chat rápidamente. Visto. Resultados estimados generados. Del uno al treinta de noviembre. Con un capital de mil dólares. Quince punto cuarenta y seis por ciento. ¿No? No, a ver, espérame. Ah, ok, perdón. No estaba compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Me confirmas? Listo, excelente. Vale. Entonces, del uno al treinta de noviembre. Quince punto cuarenta y seis por ciento. Con un capital de mil. Misma fecha. Con un capital de quinientos. Diecinueve punto sesenta y seis por ciento. Del uno al treinta y uno de diciembre. Trece punto treinta y seis por ciento. Con trescientos dólares. Diciembre con mil dólares. Diez punto setenta y dos por ciento. Diciembre con cuatro mil dólares. Once punto noventa y cinco. ¿Vale? Es como tal la media. La media que se ha obtenido. En estos últimos. Cuatro meses de testeo. ¿Cuánto lleva Quantum en este momento? Dándose a conocer en el mundo. Una semana. Es lo que lleva Quantum. ¿Listo? A ver. Dice por acá Edu. ¿Quién es el corporativo? ¿O dueños de dónde son? A ver. Espera un momento. Voy a pausar por acá la grabación. Listo. Para no sacar nada. Bueno. Parte de los dueños. De hecho. Exactamente el dueño como tal. No se sabe. De hecho no me inquieta eso. Porque mi capital no lo tienen ellos. Pero sí les puedo decir que. Una parte. De los dueños de Quantum. Hace parte de los dueños de Royal Q. De hecho. Uno de los traders más conocidos. En Royal Q. Que se denomina Crypto Bull. Es uno de los master traders. Encargado de la operativa. De Quantum. Y el CEO. Y el CMO. En este caso. Se llama Pino. Tendrán la oportunidad de conocerlo. Es italiano. ¿Listo? Entonces tenemos como tal contacto directo. Con quienes son. Los creadores. O en este caso. Quienes están llevando a cabo el proyecto. Para poder por ejemplo. Apalancarnos. Contar con el apoyo. El respaldo. Para que nos escuchen. En cualquier tipo de. Mejora que queramos. Para. Para Quantum. ¿Listo? A ver. Para Estados Unidos. ¿Qué Wallet recomienda? Wobby. Wobby. Utilizando una VPN. ¿Listo? De momento. Cuando esté Coinbase Pro. No va a haber necesidad de ello. Gonzalo. ¿Cómo se puede verificar. Que son traders reales? Porque Roya lo decía. Pero la operativa mostraba. Que no eran traders. Si una configuración. Que hacía en la aplicación. Correcto. De hecho. Próximamente. Vamos a tener contacto directo. Para poder mostrar. Quienes son los. Los traders. Que están detrás de. En un par de presentaciones. Que se ha hecho. Ha estado una de las personas encargadas. Se llama. Bar. Se hace llamar Bar. Y ha explicado todo. Con cuentas reales. Directamente. Hace dos días. Se hizo un zoom. Donde explicó toda esa información. Y más adelante. Tenga la plena seguridad. Que se va a compartir. Todo ese tipo de información. ¿Listo? Uobi trabaja en Estados Unidos. Sí. Con VPN. Ajá. Pregunta. La operativa. ¿Se puede llegar a dar. A los siete días de la semana. Si el mercado. Se presta para eso. O solo lunes a viernes. El mercado cripto. Es el único. Mercado. Que trabaja 24 7. Sin dormir. Por lo cual. Se le puede sacar ganancias. Un domingo. Un lunes. Cabe aclarar lo siguiente. Así como pueden hacer. Cinco operaciones al día. Pueden hacer una. O incluso. Pueden hacer cero. ¿Vale? Lo más importante. Siempre medir los resultados. ¿Qué? A un corto plazo. O a un corto mediano. En este caso. Mínimo. Mínimo. Una semana. Posteriormente. 15 días. Y un mes. Preferiblemente. ¿De acuerdo? A ver. Por acá. Me dice mi socio. Que está levantando la mano. Perdón. Cameo. Adelante. Puedes preguntar. Ahí puedes habilitar el audio. Buenas noches. No. Este. Ya me respondiste la pregunta. era referente a qué wallet usar en Estados Unidos. Que nosotros estamos en la zona choriga. Entonces ya con el VPN. Podemos usar el Wabi. Como tú dijiste. Sí, Wabi. Wabi. Funciona perfecto. ¿Listo? Vale. Con muchísimo gusto. A ver. Por acá. Cherry Ruiz. Adelante. Adelante, Cherry. Habilita el micrófono. ¿Qué? ¿Qué? ¿El copy trading es automatizado o uno hay que hacer el copy trading? Completamente en automático. Solamente oprimir. Empezar y listo. No hacer absolutamente nada más. ¿Perdón? Únicamente darle empezar y listo. No hay que estar pendiente de nada. 100% en automático. Ah, ok, ok. ¿Vale? Seguimos con Cristian. Adelante, Cristian. Cristian Ramírez. Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Cada cuánto hace corte el binario o cómo pagan el binario? Cada 24 horas. Ok. Y digamos, dentro de la aplicación, ¿es una aplicación como Roger Q? Se puede utilizar como aplicación, sin embargo, no está en Play Store y App Store. De hecho, a ver, le muestro también esto. Ok. Hazlo un poquito. A ver. Listo. Entonces, se puede descargar mediante una APK. ¿Vale? Una APK. Ok. Es un link de descarga. Pero tranquilo, no se preocupen. Es 100% seguro. Y les voy a mostrar. Si yo voy en este momento a mis aplicaciones en el teléfono, les voy a mostrar qué permiso tiene o no tiene la aplicación de mi información. Vamos acá rápidamente a aplicaciones. Entonces, busco Quantum X. Ya está. Listo. Bien. ¿Están viendo? Sí. Bien. Permisos. No se otorgó ningún permiso. O sea, que no necesita nada más que almacenamiento. No tiene permiso de cámara, de micrófono, de pantalla. Nada. Eso hace que sea 100% segura. No hay ningún malware o nada similar. Listo. Y dentro de, bueno, la aplicación yo puedo ver el reporte de las operaciones que me hace. Correcto. Acá la acabo, casualmente, mira, la acabo de cambiar acá. Acá, por ejemplo, veo que tengo dos operaciones abiertas con Link App. Es decir, buscando que el token suba para sacarle ganancias. Y Ethereum App. Importante. ¿Cuánto permite apalancarse estos tokens? Permita apalancarse desde 1X, que es lo normal, hasta 4X. Ejemplo. Si entramos a Ethereum a un precio de 3,000 dólares. O bueno, entramos, digo, asumiendo que el trader entró a ese precio. Y subió el 10% o el 5%. Y ellos utilizaron el token apalancado a 4X. ¿Cuánto es realmente la ganancia? 5 por 4. 20% de ganancia. En esa operación. ¿Sí? Así es como funciona como tal con estos toques apalancados. Acá se muestran los tokens abiertos. Cuando se completen, va a aparecer acá en completados. ¿Listo, Griselda? ¿Esa cuenta no tiene ninguna operación completada? No, de momento no. Está exactamente hace un día, un día y medio aproximadamente. ¿Y si yo quiero ver las operaciones completadas, tengo que darle Stop Trade? ¿O él lo hace solo? No, no, no. Simplemente aparecen acá. Ok, ok, ok. No, Stop Trade es para parar como tal el software. Ah, listo, listo, listo. Así es sencillo. Gracias. Vale, con mucho gusto. A ver, ¿quién más por acá tiene la mano levantada? Rich for Life. Y ya seguimos con Tracker. Hola, hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que me confundí un poquito ahí en el último bono que tú explicaste. El bono grupal, ¿lo podrías volver a explicar, por favor? Vale, perfecto. A ver cuánta ya rápidamente. A ver, espero ingresar nuevamente acá al... Ah, perdón. A ver qué bueno. Listo. Listo. Entonces, el bono de equipo es simplemente la repartición del 30% restante entre el 70% del binario. Listo. Entonces, ¿cómo se reparte? Ahora me volteo la pantalla. Se ve mejor. Listo. Entonces, después de estrella 2 o nivel 2, digámoslo así, yo empiezo a cobrar un 5% de todo lo que se consuma de gas en mi equipo. Directos, indirectos y así sucesivamente, ¿vale? Acá igual el 8% si soy nivel 3 o el 12% si soy 4, el 5%, perdón, 15% si soy estrella 5 y el 20% si soy estrella 6. Entonces, ¿qué pasa si llego a estrella 6 y un socio de mi organización me iguala? Pues empiezo a cobrar el 5% de todo lo de él, de todo el volumen de venta de él. ¿Qué pasa si me iguala otro? Este es el A, me iguala el B. Empiezo a cobrar también un 5% de él. Es decir, tengo 2, le estoy cobrando el 5 y el 5. Pero aparte de eso, automáticamente, cambia este 20 a un 30%. Empiezo a generar el 30% de utilidades de todas las líneas, perdón, de todas las líneas que hay en este momento de bajo mil. Bien sea si tengo 5 estrellas, 4 estrellas, 3 o 2. ¿Listo? Ok, o sea que en resumidas palabras, lo que es el volumen que se acumula por el gas, sí lo reparten. Sino que obviamente ya para las personas que tengamos rango de 3 en adelante es que podamos partir una mejor taja de ahí, ¿no? Correcto. En este caso, este proyecto, el Management Feed, la comisión por gestión, se la queda acumulada. O sea, la parte lucrativa en sí, por ejemplo, de las personas que dirigen o de los cofundadores y los fundadores de Quantum, cuál es el lucro de ellos, porque por un lado, todo el gas lo están repartiendo, ¿cierto? Y por el otro lado, pues en el bono Inicio Rápido, en el Fast Trap, están dando hasta un 45%. Entonces, ¿cuál es el lucro de ellos? Un 45% de la venta de la membresía. Excelente pregunta. Vale, en este momento, por ejemplo, hay un par de Estrellas 2. ¿Con cuánto están quedando? Por ejemplo, con eso está quedando. La empresa de momento, ¿no? Hasta que no sea Estrellas 2. Aparte, el binario exactamente igual. Condicional, obviamente está más que claro, ¿no? Están invitados a ganar billete. O sea que sí, activamos la licencia 120, debo poner mínimos 300 dólares. Pero si no quisiera, solamente quiero hacer la red. Acá no se vende humo. Acá debes sí o sí pagar los 120 y conectar el software. Si no lo conectas y fondeas, no puedes cobrar. O no puedes cobrar el binario. Únicamente las licencias, pero no el binario. Ni el bono de equipo. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto más gana la empresa? Acá reparte el 55%. Realmente la ganancia masiva está acá en lo que viene siendo las activaciones de la membresía. Se queda con un 45%. Ni más, ni menos. Y con todo el diferencial de los binarios que sabemos que no todo el tiempo se está cobrando, ¿no? Muchas veces hay binarios que no se cobran. ¿Y quién se queda con eso? La empresa. ¿Sí? Sin dejar de ser sustentable, ¿no? Realmente eso es lo más importante. Gracias por la pregunta. La verdad, bastante buena para aclararlo. Listo. Muchas gracias a ti por la explicación. Con muchísimo gusto, miro. A ver, ¿quién más por acá? Vamos con... Trakers. Disculpa. En función de lo que estás de decir de ese bono, de los bonos, hay dos conceptos de pago. Entonces, ¿por medio de lo que es el costo de la aplicación y el negocio, que son 120 dólares? Y el otro es eso de referente a lo que produzca cada cuenta. ¿O estoy equivocado? Es correcto. Uno es, en este caso, las activaciones de las membresías. Y dos, el trading que se consume directamente el gas. Y lo otro es, no sé si la hice o no me acuerdo si la hice. ¿Todo trabaja con cuentas de spot, me dijiste? Cuentas de spot. Se conocen como derivados, como cuentas que son, perdón, activos que son iguales a... O bueno, no iguales, pero en teoría son iguales a Bitcoin y demás, pero permiten apalancarse y generar ganancias tanto a la alza como a la baja, sin ser futuros. Eso hace que no se queman cuentas. De hecho, cuando conectemos sus cuentas, que sea más tarde, mañana de estos días, van a ver en este momento, en este caso, toda la información que arroja Binance y Wobi. Dice, bienvenido a ganar con derivados sin liquidar cuentas, sin liquidar sus fondos. ¿Listo? Ok. Disculpa, la última preguntita. Adelante. ¿Con qué capital se puede trabajar mejor? ¿Con 100 o con 200? Porque no sé si uno coloca la moneda o la coloca el sistema. Todo lo hace en automático. Ni 100 ni 200, mínimo 300. Ok. Era para saber eso. La pregunta es, ¿cuánto quieres ganar? ¿Te quiere ganar el 10%? No, 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 no. No trata de eso, tranquilo. Era para saber. La pregunta nada más. ¿Cuánto? Lo mínimo es de 300 y el máximo es 4,000. Si queremos trabajar con 10,000, un inversionista o alguien, perfecto. Hagamos tres cuentas, por ejemplo. Y se genera como tal incluso todas las ganancias. Gana él mucho más. Gano yo, ganamos todos. ¿Listo? Acá pregunta Edu. ¿Las ganancias de red se van acumulando en el sistema? Sí. ¿Después hay que retirar o se va acumulando en las ganancias de red en el exchange? No. Todas las ganancias generadas van directamente a Quantum. Y de ahí se retiran. ¿Costo de transacción? ¿Costo de transacción?